Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en qué se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres creme con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire No podemos respirar el mismo aire No podemos respirar el mismo aire Clarke mil A volteu a besar Y ahora aquí en el mismo aire Y ahora aquí en la otra Las agastraciones Tamp devo ir a la boca Ahora estamos 다시 ANgelados Nos haremos Y Céd jong Junteth